A dos meses de celebrarse la Navidad, varios comercios del Centro Histórico de Mérida ya tienen en sus almaceles arbolitos navideños, adornos, ropa y regalos con el fin de surtir a la población para la siguiente temporada. Los comerciantes coinciden en que el producto de mayor demanda en estos días son los arbolitos artificiales, pues a mediados de noviembre las familias se encargan de montar este adorno que no puede faltar en los hogares. Los costos de estos productos van de los 200 a los 600 pesos aproximadamente. Tiendas departamentales, calzado, adornos ya se preparan para enfrentar la gran demanda de estos productos. Además, las familias con gran anticipación compran ropa, zapatos y algunos regalos para los más pequeños del hogar. Y es que aunque falta bastante tiempo para estos festejos, las familias en su mayoría programan sus gastos, ya que a todas estas compras se les suma la cena navideña y la de fin de año. Con imágenes de Irving Pérez e información de Francelipat Notivision.